¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ya! ¡No, no, 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 no! ¿Ahora qué nos pasa? ¿Por qué estamos reaccionando así? ¿Por qué eres la mayoneta de Daener? Un cuerpo rellenado con los recuerdos de un muerto. ¡Habla! ¿Qué le has hecho? ¡Sí! ¡Habla Vader! ¡Sí! ¿Por qué te la llevaste? ¿Por qué te la llevaste? Y debes aprender a odiar todo lo que amo. ¿No puedo mover? Pero me siguen inundándolos. ¡Sal y enfrentate a mí! ¡Hay muchos aquí! ¡Muchos Starkiller! ¡Aquí se va a meter! ¡Aquí va a aparecer! ¡No me vas a asustar, señor Vader! ¡Muchos Starkiller! ¡Habla ropa! ¡Aaah! ¿What the hell? Ya estoy volviendo loco, brother! ¡Me estoy volviendo loco! No manches Sabía que tu regreso era solo cuestión de tiempo Ahora puedes rendirte ante mi, o morir aquí mismo en el lugar en el que fuiste creado ¡Jamás! Y empieza... El combate ¿Qué onda? ¿Zombies? ¿Qué es esto? ¿Rezid Neville o qué? ¡Ataquen! ¡Ataquen! ¡Ataquemos! ¡Ja ja! ¡Esa no te la esperabas! ¿Verdad Vader? ¡Vamos! 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 ¡Vamos lo mejor de ti! ¡Ataquen! ¡Ataquen! ¿Qué me falta? ¿Qué? ¡Ah! ¡Momente! 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 Tu vida es mía Cállate hijo, me voy a cambiar de espadas Muy bien, este, ya cambié Vamos a darle Ahora sí, baja Vader Que conmigo no te vas a poder comparar ¿A dónde se fue el asqueroso? ¿Yo puedo hacer eso? ¿Qué onda? Se trajeron sus patas ¿Lol? Ay, de pura casualidad creé un puente, ¿no? Ah, sí Siempre seré tu amo Y tú serás siempre un vero esclavo ¡Cállate! No me acuerdo como los repele ¡Vamos! Causale el daño necesario Yo creo que debe ser bastante ¡Ataquen! ¡Ataquen! Cuidado Mutta ¡Mamá! ¡Muere Vader! ¡Muere Vader! ¡Muere! ¡Muere! ¡Oh oh! ¡No tengo espada! ¡Cállate! ¡Atácalo! ¡Muere! 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 ¡Aguadame! ¡Muere! ¡Mamá! ¡Ya, mejor ven Hyper! ¡Suscríbete al canal! ¡Otra vez se subió! ¡No puede ser! ¡Ya cálmate, viejo! ¿Qué pasas, men? La mujer no es importante, eres un desgraciado, Vader. Pero yo te voy a destruir y te voy a acabar. ¡No! ¿Qué me hizo? Me está dando, me está, estoy recordando a lo que vivió el primer Star Killer. No eres un hombre, eres una cosa, un experimento. ¿Otra vez? ¿Por qué huyes, viejo? ¿Quieres hacer más interesante esto o qué? Yo te creé, y ahora pienso destruirlo. ¡No te preocupes, viejo! No se preocupen viejo, yo los voy a salvar Bueno Te voy a dar otra vez Vengan a mí, esponazos Vamos ¿Qué es esto? No me vas a acabar a mí No puedes es evadirlo ¡Cállate! ¡Gritas muy feo, hijo! Ahora me encargo de ustedes, ¿no? ¡Ah, más! Mátense entre ustedes ¿Qué? Vamos a encargarnos de todos ellos antes Pero primero vamos a un corte comercial Y después de este corte comercial Regresamos a nuestra furada La mansión habitual ¡Ah! ¡Tú vente! ¡Van a conmigo y yo te voy a destruir! ¡Pam! 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 ¡Ven a no te distraigas, viejo! ¡Van a no te distraigas! ¡Van a no te distraigas! ¡Van a no te distraigas, viejo! ¿Qué? ¿Memory? ¡No! ¡Señorita Vader! Inténtalo, idiota ¿Vale? ¡Eres una santa! ¡Sí! ¡Yo soy el master! ¡Vuelveme! ¡Vamos! ¡Ataquen todos! ¡Ataquen todos! ¡Ataquen todos! ¡Ataquen todos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ataquen todos! ¡Ataquen todos! ¡Ataquen todos! ¡Ataquen todos! ¡Ataquen todos, Vader! ¡Ataquen todos, Vader! ¡Ataquen todos! ¡Ataquen todos, Vader! ¡Ataquen! Eh, mi espada. Se pasa muy rápido, muy poco el efecto. A lo mejor me encargo de Ced. Antes de que ya no pueden cargarme. ¡No! ¿Vas a prepararte a conocerme? ¡Sí te venceré! ¡Sí te venceré! ¡Tú eres el que está muerto! ¿Quién en la otra película morirá? ¡Me está marcando! ¡Ah! ¡Cállate viejo! ¿Hora? ¿Desapareció? ¿No? ¡Ay no manches! Tal vez en el momento más menos indicado. ¡No le he bajado ni nada de la vida! ¡Venir solo ha sido una idioteza! ¡Todo vez tendrás que matarme! ¡No manches! ¡Me tardé un buen para llegar acá! Bueno ya avancé hasta donde más o menos estaba. ¿Para qué no perdiera tanto tiempo? ¿Qué? ¡Ven para acá! ¡Ven, nena! ¡Ya te fuiste para allá! ¡No lo haré! ¡No huyas, cobarde! ¡No huyas, cobarde! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hasta las máquinas traicionan a Vader. ¡Juno! Arribillate ante mí, o ella morirá. ¡Qué cobarde! ¡Sí! ¡Espera! Haré lo que me ordenes. Déjala libre. ¡No valgo nada! Encuentra al General Cota y mátalo. Si te niegas, la mujer morirá. Regresarás a mí y te entregarás al lado oscuro. Si te resistes, la mujer morirá. Y cuando estés preparado, darás caza a los líderes rebeldes y los eliminarás. Si fracasas, ella morirá. ¡No! Es el momento de la verdad. ¿Por qué tú perdiste la tuya? ¡Significa que yo voy a perder a la mía! ¡No! Ahora no me importa para nada. ¡Muere! Vamos a hacer algo. Para que esto sea poco épico. Ahora sí, la negra y la azul. Digo, la negra y la verde. ¡Esto se acaba aquí! Si quieres, es que hayas de aquí, sea. Acababa aún de muerto. Nunca se hacía. ¡Ponte a matarte! ¡No! ¡Está bien! ¡Está bien! Te rebané la otra mano Chavo Puedenme Ahora sí Ya podremos continuar Tranquilamente Ya Ahora sí Ahora sí, dirígelo Cámbialo de dirección Y acábalo Le queda nada más un golpe Cámbialo No puedo soportarlo Digo yo sí Me has quitado todo lo que tenía Lo que sientes por ella No es real Para mí sí lo es Espera ¿Lo quieres muerto igual que yo? Sí, pero aún no No hasta que nos diga Los secretos del imperio ¿Quieres tomarlo prisionero? Y llevarlo a una base rebelde En la que será interrogado Y juzgado por crímenes Contra la auténtica No manches Y luego Lo ejecutaremos Para mostrar a la galaxia Que ya no tenemos por qué temerlo Si le dejo vivir Me seguirá por siempre Él es el único que sabe Si Starkiller sobrevivió o no No te lo podrá decir si muere Decidí hacer lo correcto Busca algo para apresarlo Sí, general Yo no No puedo resucitarla Hasta eso no estaba fea No es culpa tuya Debí estar aquí Ahora sí te sacaste Tú dices Otro Starkiller Estamos vivos Odio la traducción Estamos vivos ¡Lol! Mandaremos a una docena de cargueros En todas direcciones ¡Ajá, leía! ¡Acabas de morir! No sabrán qué nave seguí Excelente ¿Y la guardia de seguridad? Está todo pensado, su alteza Contactaremos con usted cuando Vader esté encerrado en Danfri Bien Bien, este es un gran momento para la alianza Puedes estar orgullosa Que la fuerza te acompañe ¡Gracias! 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 ¿Qué onda? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ya saben de esta cosa Entonces, ¿para qué se quejan, no? Te dejaré vivir Dices que soy un clon Pero he decidido No matarte Puede que Cota esté en lo cierto Quizá todo esto sea un truco para confundirme de tal forma Que olvide quién soy Y vuelva a ser tu esclavo una vez más Aún así Te dejaré vivir Por fin me he librado de tu yugo ¿Lol? Mientras ella esté viva Siempre estarás bajo mi control No antes No antes No antes ¡Híperespacio! ¡Listos! ¡A la velocidad de la luz! ¡El cazarrecompensas! Bueno pues Yo creo que ha sido un increíble juego Y pues podemos estar contentos de De haberlo terminado La verdad a mí me gustó mucho Y pues Los invito Sigo invitando a que puedan seguir Viendo el contenido del canal Y checando esto Muy bien Nos vemos en la próxima Recuerda darle like Suscribirte Y compartir con todos tus amigos Adiós Gracias por ver el video